El Príncipe Guillermo La pareja supo hace año y medio la decisión de Beatriz de dejar el trono tras más de tres décadas de reinado, pero tuvieron que guardar el secreto. Tras la solemne ceremonia y la firma de testigos, Guillermo se ha convertido a sus 46 años en el rey más joven de las monarquías occidentales. Ahora su primogénita Amalia es la nueva heredera del trono de Holanda. La pequeña de siete años asistía al acto acompañada por sus dos hermanas, Alexia y Ariadna, vestidas las tres en alegre amarillo. La primera heredera del trono de Holanda La primera heredera del trono de Holanda